¡Gracias! 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 Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor, te doy a pierdo, por siempre yo te ofrezco adoración. Amado Señor. Amado Señor. Amado Señor. Amado Señor.